La presidenta del PP en el País Vasco, María Sanjil, consigue que la Junta Directiva adelante la convocatoria del Congreso Regional al mes de julio. Al parecer, la mayoría de los dirigentes presentes en la reunión pidieron a Sanjil que reconsiderara su situación y esperara a la próxima reunión que mantendrá con Mariano Rajoy. Sanjil, en una breve intervención, volvió a expresar los motivos de su renuncia a suscribir la ponencia política que debatirá el próximo mes el Congreso Nacional del PP, la quiebra de confianza por la dirección nacional que encabeza el presidente del PP. Finalmente, y sin mayoría, 22 votos a favor, 1 en contra y 32 abstenciones, la presidenta del PP vasco sacaba adelante su propuesta, celebrar el Congreso sin esperar a que se celebren las elecciones autonómicas vascas, que aún no han sido convocadas.